¿Qué estamos jugando, exactamente? Hombres Lobo, papá. Jugaremos Hombres Lobo. Cae la noche y todos van a dormir. Hay criaturas vagando en el pueblo de Castro Negro. Si no quieren jugar, díganlo. La verdad no me lo explica. Estoy esperando una llamada de la oficina. ¿Qué está pasando? ¡Tengo idea! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Rápido! ¿La casa se veía así antes? Por supuesto que no. Tengo mal gusto, pero no tanto. ¿Pueblo medieval real? ¿Ejecución real? ¡Gracias por las manchas! Ya ves, estamos en el juego. Moriremos en 1497. ¿En verdad vienen del futuro? Soy un artista. Me encantan los disfraces. Sí, claro. Super. ¿Cómo se regresa a casa? Para ganar la partida, hay que desenmascarar a los Hombres Lobo. Y eliminarlos, antes de que ellos nos eliminen. Es algo familiar. ¿Dónde está Lulu? Vámonos. Mañana volveremos a casa, lo prometo. Se acercan las bestias. ¡Sé fuerte, buen hombre! ¡No arranques la flecha! ¡Ah, ok! Pero no debes tocarla. ¡Ah! 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 ¡Ah!